El otro día el vídeo Venid todos aquí colocados, los no petos aquí y los otros no aquí Petos aquí y los no petos aquí en este lado Acercaos Señores, mi juego se llama el pícaro, los petos van a ser los valores, el otro equipo la felicidad En cada equipo hay un líder, los valores en Nacho, en la felicidad es Cali Y van a decir, dos que tienen mucha portería, los que tienen mucha portería para mi juego de la primera fase El juego de la primera fase van a ser las dos porterías Si cogemos la pelota no podemos movernos, no le podemos quitar la pelota al otro equipo, solamente interceptarla Solo se puede tirar desde la zona delimitada, que es entre la zona de la línea cocina y la discontinua Y siempre va a haber dos pelotas en juego para que todos estén moviendo Y los líderes además van a elegir a un tramposo del otro equipo Que será el último que pueda marcar, si es que marcan todos los demás Esas son las normas generales de las dos fases Las normas de la primera fase, solo se podrá golpear por el suelo la troca, sin agarrarla y sin movernos Además, si uno del otro equipo la corta con el pie será falta, y a las cinco faltas será punto para el otro equipo Para poder tirar, primero tendrán que tocarla a seis personas distintas Y el minifogo de puntería ahora lo explicaré Además, en cada equipo solamente podrá marcar uno una vez, si marcam hoy en un juego ya no podrá marcar, pues ya hay que marcar todos los demás Los podríais ir distribuyendo y los dos quedan elegidos de este equipo y los dos quedan elegidos de este equipo No, dímelo No, dímelo No, dímelo ¡Fu Rancho! Pablo va a repartir ¿Quién es el tramposo de los peces? ¿Y el tramposo de ellos? Ellos son los que matarán los últimos. Repartido, que voy a sacar las dos pelotas. Si en algún momento la se saca una pelota roja, vale dos. ¡Fuera! Por el suelo. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Eh! ¡Eh, no te puedes mover! ¡Fuera! ¡No te puedes mover! ¡No te puedes mover! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Bravo! María. ¡Oye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ganado los valores y además en el primer juego de puntería veis que da empate y en el segundo ha ganado los valores ahora lo pongo bien